BOLETÍN DE NOTICIAS El porcentaje de personas recuperadas alcanza el 82.7%. Después de discutir el plan de desarrollo Manizales más grande 2020-2023, la plenaria del Consejo le dio su aprobación con 13 votos. Los cuatro pilares de este plan de gobierno, tasado en 2 billones de pesos, son territorio, colectividad, sociedad y empleo. Por orden de un juez, suspenden debate del plan de desarrollo de Armenia. No obstante, el director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Diego Fernando Tobón, dijo que el plan sigue en pie, tras la acción de tutela instaurada ante el Juzgado Segundo de Familia. Para el ciudadano Carlos Mario Cabezas, quien interpuso la acción de tutela, muchas personas carecen de la tecnología necesaria para participar en las discusiones del plan de desarrollo. Precio de la carga de café hoy en Pereira y Manizales, hoy se cotiza en nuestro país Colombia a 3.723 pesos con 42 centavos. Y a propósito de nuestro país Colombia, el Ministerio de Salud reportó 1.262 nuevos casos de coronavirus COVID-19 y 19 personas fallecidas por esta infección en nuestro país. Así, las cifras totales son 25.366 casos de COVID-19 y 822 muertes. Hasta el momento, 6.665 pacientes recuperados. A ti, que hoy sigues luchando por tus sueños mientras estás en casa, queremos decirte, estamos a tu lado. Porque somos más los que tenemos esperanza, los que sabemos que pronto el sol brillará para todos. ¡Brillemos!